Estamos de regreso, son las 12 del día 39 minutos, estamos a través de semana.com y de todas nuestras redes sociales. Tenemos un invitado que el otro día se nos frustró porque estaba por allá en Nicaragua, lo hicimos bajar del carro, se fue a un hotel y en fin, no pudimos tener bien su señal. Les hablo del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, a quien ahora tengo que decirle como exalcalde, le digo precandidato, candidato, porque quiere estar en la contienda presidencial. Bienvenido a semana. Bueno, muy buenas tardes, Vicky, muy amable por la invitación. Y usted dígame como quiera. Le digo Rodolfo a secas. Rodolfo. Oiga, ayer lo vimos en la registraduría, se inscribió, ¿cómo es el asunto? ¿De verdad Rodolfo Hernández quiere ser presidente de Colombia? Pues ayer hicimos el primer paso, que es la inscripción en la registraduría del Estado Civil para poder obtener los requisitos que exige la Constitución y la ley y que me entregaran los formularios. Hoy ya estamos recogiendo firmas. Vicky, voy a pasar allá por semana para que me firme usted. Ya me quiere comprometer, ¿no? Qué vergajo, como dicen las señoras. Oiga, ¿qué se está imaginando Rodolfo Hernández, la Colombia de Rodolfo Hernández si fuera presidente? ¿Qué se está imaginando? Mire, Vicky, y usted sabe, Colombia está capturada por ladrones. El estimativo que hace el mismo gobierno tras las malinas es que se roban un billón por semana. Eso va a 55 billones al año. Eso permitiría resolver muchos de los problemas que tiene Colombia. Nos vamos a concentrar en eso, Vicky, a generar caja. Una empresa que no genere caja, que acabe con los despilfarros de todo lo que es los funcionarios públicos, y acabe con la corrupción, pero de raíz, no es disminuirla. Al recoger las chequeras, se acabó la corrupción, mientras que construimos unos precios básicos. Mire, Vicky, yo ya hice eso. Como laboratorio en Bucaramanga, simplemente la amplificación de un sistema que fue productivo, que produjo un impacto en la comunidad, en el bienestar de los ciudadanos. Eso es lo que hay que hacer, sumar y restar, no es más. Ingeniero, ¿cómo ve la pelea que se está desarrollando en estos días entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el senador Gustavo Petro? ¿Qué opina usted de todo lo que está viendo? Yo no opino nada de eso, porque esas peleas no dejan nada bueno. Es gastar energía en lugar de estar resolviendo realmente los problemas de Colombia. Y esa pelea es en base a todo el manejo que le ha dado el Estado. No solamente la alcaldesa Claudia López, sino el gobierno nacional, los gobernadores, los alcaldes, en la represión a los muchachos que salen a expresarse. Mire, Jairo, si no se resuelven las causas, el problema sigue. Ojalá yo me equivoque. Eso, no quieren resolver las causas. ¿Y cuáles son las causas? Que los pobres están abandonados. 22 millones de colombianos aguantando hambre. 17 millones ganan menos de 2 dólares al día. Y 5 millones ganan menos de 1. ¿Y qué es lo que están pidiendo los muchachos? Un mejor bienestar. Pero ese bienestar se necesita plata. Y si la plata es la roba, entonces, ¿cuál bienestar? Ahora nos quedaría dos caminos, más deuda o más reformas tributarias, que yo no haría. Ya la gente no es capaz con más reformas tributarias. El país no es capaz con más deuda. Yo les quiero comentar, y yo no sé si ustedes saben, que los intereses diarios que paga Colombia por el servicio de la deuda de 160 mil millones de dólares son 275 mil millones al día. Pero sábado y domingo y día de fiesta también nos cobra. El 24 de diciembre, el 31 de diciembre. Toda esa plata nadie sabe en dónde está. Mire, yo, en todo caso, sí quiero insistirle en el tema de Gustavo Petro. Hay mucho enredo, acaba de salir una encuesta. La última que hicimos para Semana del Centro Nacional de Consultoría bajó cuatro puntos Petro. Todo parece indicar que el paro y los desmanes en el paro le están pasando, para bien o para mal, una cuenta de cobro a Petro por sus posiciones, sus trinos, sus cosas, lo que hace su gente. ¿Cómo ve a Gustavo Petro como contendor en esa carrera a la presidencia que usted está emprendiendo? Él tiene unos argumentos, Vicky, yo se los respeto. Yo tengo otros y me voy a presentar solo. Yo no me voy a aliar con nadie. Ni con Petro, con nadie. Ni con Petro, ni con Uribe, ni con Fajardo, ni con el gato, ni con el perro, con nadie. ¿Con ningún partido político? ¿Por qué no se alía con nadie si de pronto lo que se está viendo es que esta es una elección que va a requerir de alianzas? ¿Por qué no quiere aliarse con nadie? Porque son las mismas prostitutas con diferentes prostíbulos. O sea, las prostitutas, ¿ahí quiénes vienen siendo? Pues los partidos políticos que pasan de un lado para otro y para otro. ¿Para qué me meto con eso? O sea, usted no cree en eso. Yo ya hice eso, Vicky. ¿Usted no cree en eso? Yo ya hice eso, Vicky. Yo no creo en eso. Sí, 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 sí. Yo ya hice eso. ¿Por qué no cree en eso? ¿Por qué no cree? Porque eso no funciona. ¿Cómo la gente va a votar por los mismos politiqueros que arruinaron a Colombia? ¿Cuál es el atractivo para votar por Benedetti? A ver, cuéntenme. Ninguno. Entonces, ¿yo para qué hago alianzas con la gente que arruinó Colombia? Voy a intentar solo, como dice la alcaldía. Voy a despertar el imperativo categórico, la emoción. A ver si somos capaces, por primera vez en Colombia, de tener un presidente que no le responda a ningún partido ni a ninguna maquinaria. ¿Sabe con quién me voy a aliar? ¿Sabe con quién me voy a aliar, Vicky? Con el pueblo colombiano. Como hice en Bucaramanga. Y le gané, y le gané a toda esa maquinaria de politiqueros ladrones que habían aliado. Les he ganado dos veces. Ingeniero, pero Petro, Gustavo Petro, no tiene ningún atractivo. ¿Qué es lo que no le gusta del senador Gustavo Petro? No, no es que no me guste, es que voy a intentarlo solo. Pero, ¿para qué me pego allá? Él tiene una manera de ver, yo tengo otra. Yo sé administrar. Él sabe administrar menos que yo, y eso ya lo probamos. ¿Te había dicho que él no sabe administrar? Menos que yo. Él lo que es un teórico de cómo se maneja el Estado. Eso sí nadie le gana. Ajá, un teórico. Pero aquí se necesita ser más que un teórico. Aquí se necesita, es la práctica. Por eso. Gobernar bien. Por eso se necesita. Tomar decisiones adecuadas. Pero usted no se me vaya a escurrir. A ver, ¿qué es lo que no le gusta de Petro? No, pero es que usted, hay que derrotar a esa Petro y a Fajardo y a todos, es el asunto. Eso, pero déjeme empezar. No con entrevistas. No, 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 yo sé. Está muy diplomático hoy. No, no, no. Usted, usted, déjeme y no se me escurra, porque usted es muy frentero y yo lo conozco ya muy bien. Y usted dice algo, no me voy a liar con ninguno. Empecemos a hablar de cada uno. ¿Qué es lo que no le gusta o qué le impide a Rodolfo Hernández aliarse, por ejemplo, con Gustavo Petro? ¿Qué no le gusta de Petro? Vuelvo y repito. Es que yo tengo una manera de pensar. Aliarme con Petro toca negociar. Y yo no quiero negociar con nadie. Yo quiero llegar independiente, solo. Por eso me inscribí independiente, recaudando firmas. Y eso es lo que voy a hacer. No vamos a hacer nada diferente. No me voy a liar con nadie. No soy de Petro, no soy del doctor Uribe, no soy del doctor Fajardo, de Humberto de la Calle, de Camilo Romero, de Juan Marcero. Solo me presento. Vamos a ver qué hacen los colombianos. ¿Por qué no? 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 A ver, yo le, yo le insisto también. ¿Por qué no Sergio Fajardo? ¿Por qué no acercarse y hacer una unión con Sergio Fajardo en algún momento? Porque ellos han participado en la vida nacional, económica, administrativa y política. Y mire el cochinal que tiene. Entonces, ¿para qué me alío con los que llevaron a Colombia a la ruina? Ah, pero es que le quiero preguntar, entonces, ¿usted, por ejemplo, no le tiene buena empatía a la coalición de la esperanza? A ninguno. A ninguno. Yo las respeto, pero no las comparto. Sí. ¿Qué no comparte de esa coalición de la esperanza? O sea, usted está generalizando. Usted está diciendo, ¿todos esos han hecho de este Estado un Estado que ha sido robado? Todo eso. Son culpables. Usted sabe. Usted sabe. Ajá. ¿Cierto? Por eso, ¿a qué me alío con eso? ¿Por qué se le ha metido a los medios de comunicación que nadie puede llegar solo? No, no, yo creo que sí. No, pero bueno. Usted, si me pregunta hoy, se lo digo, digamos, hasta hoy siempre se habla que el 2022 posiblemente sea de alianzas para poder llegar a la presidencia. Pero uno no sabe. Sale una persona como usted, ilusiona, emociona. Es que esto no está definido. Por eso. Es que el 54% de la gente o quiere votar en blanco o no va a votar por ninguna de las opciones que hay actualmente. o no está definido. Entonces, hay un universo que usted lo podría captar, sin duda alguna. Claro. Por eso estoy en eso, intentando llegar solo. Yo estuve también en El Salvador y atentí, hice como un recuento, una información que hizo Bukele para ganar. Como ganó, por qué ganó y cuáles son los resultados que ha tenido en la administración de Bukele. Pues nosotros somos algo parecido en la mecánica de llegar. Ingeniero, en la mecánica, en la mecánica de llegar. ¿Y cuál es esa mecánica? Solo. Con que usted va a llegar. Pues además de que está solo, porque es que además de las buenas intenciones de que usted quiere y quiere alejarse de todo mundo, pues tiene que tener esa mecánica. ¿Cuál será? La mecánica es proponerle a los pueblos colombianos que yo voy a administrar con la siguiente propuesta. No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. No voy a ser tapaera de nadie. ¿De nadie es nadie? De nadie es nadie. Eso es muy, muy interesante, pero ¿y cómo va a ser? ¿Cómo haría? Que ya lo hice. En Bucaramanga. Mira, aquí me acabo de recibir un mensaje de un periodista de la región, que no voy a decir su nombre porque no me lo autoriza, pero me dice, ay, Rodolfo, lo que quiere es hacer bulla, ponerse a sonar y luego lanzarse a la gobernación de Santander y arrasa. Eso es lo que quieren ahí los politiqueros. Eso no me extraña. ¿Pero es paja o qué? Paja, politiquero, esos que yo derroté dos veces. Pero si usted no gana, no gana la presidencia, ¿sí se lanza a la gobernación o no? Primero vamos a hacer el ejercicio presidencial, después cada día trae su afán. ¿Para qué nos vamos a poner a pensar en hechos y a gastar energía en hechos que todavía son? La realidad es que me inscribí como candidato independiente a la presidencia de la república. Y ese compromiso que adquirí ayer, tanto con las autoridades, al decir que era independiente, lo voy a cumplir. Lo voy a cumplir y va a tratar de enamorar a la gente. ¿Sí? Si yo le dijera una palabra que identifique lo que sería el gobierno de Rodolfo Hernández, dígame una palabra. ¿El qué? Cero ladrones. Cero ladrones. ¿Usted va a ir tras los ladrones del Estado? Claro, porque es lo que tiene arruinado a Colombia y tiene sumido a 22 millones de colombianos aguantando hambre. Hay que buscar la causa, Vique. La causa es que roban todo, entonces no hay plata realmente para atender los programas de apoyo al campo y el apoyo a la educación que Colombia necesita. Ingeniero, ¿pero qué lo hace usted diferente? Porque si uno escucha, a lo largo de los años, a todos los candidatos, sea presidente, gobernación, alcaldía, siempre hablan de la lucha contra la corrupción, que es uno de los males más grandes que tiene Colombia, que no hay que robar, que no hay que permitir, es decir, prácticamente lo mismo que usted está prometiendo. ¿Qué lo hace diferente para que llegue el momento y usted sí pueda cumplir con eso? Entonces, que yo ya cumplí, que tengo palabra, que tengo pantalones, que tengo carácter. ¿Le parece poquito sacar toda esa ladronera en Bucaramanga? Unido en ratas, tenían fundido a Bucaramanga en el escándalo más grande de corrupción. Yo creo que América Latina, proporcional a los presupuestos que manejamos, unos sinvergüenzas. Todos los concejales robando con el alcalde de frente. Es una fábrica de convertir políticos en ricos y trabajar. Eso se tiene que acabar. Bueno, le voy a leer un mensaje. Primero le quiero preguntar como, usted sabe que yo le aprecio y que nunca quiero que se vaya a sentir mal acá. ¿Fastidia que le digan viejo o no? No, si soy viejo. No, entonces le voy a... Bueno. Vieja es la cédula. A mí tampoco me importa que me digan vieja, pero hay gente que no le gusta que le digan vieja. Pero entonces le voy a leer el mensaje. Dice, Leonardo Fabio Salazar Mejía, dice en Facebook, me gusta el viejito, pero la embarró, no voy a decir lo que dice ahí, eso de no robar, no mentir, ni los curas lo hacen. Si no hacen eso, no son políticos. ¿Qué piensa de ese pensamiento? No, pues él tiene su derecho, tiene su libertad, es el señor de pensar lo que quiera. De todas maneras, nosotros dejamos, ahí están los datos en Mucaramanga, los pueden consultar. No, y seguramente también la gente, es que es muy duro porque se ha vivido con una clase política tradicional donde ha habido muchas cosas muy feas que deberían ser erradicadas. Rodolfo, pero la verdad es que hay gente que dice, es que acuérdese que ha habido mandatarios que dicen, bueno, sí robaban, pero poquito, por las esquinas. Nada, ni una aguja. Ni una aguja, ¿no? Como le enseñaron a uno en la casa. Sí, porque es extraña de que no se pueda ganar sin aliarse con ladrones. Oiga, ¿qué pasó con todos sus procesos y sus cosas que tenía pendientes? Ahí están, tenía 200, me han archivado 162, pero usted sabe quién hace los procesos, Vicky? Pues los mismos que eligen los ladrones para que gobiernen, son extensiones, es una mafia politiquera que compra votos, se apropia del Estado y pretende arrodillarlos, que no estamos de acuerdo con ese manejo mafioso que tienen instalado en Colombia. ¿Al fin le imputaron cargos por lo de Vitalogic o eso no pasó? Pues ahí están todos los días, no me robé un peso. Imaginen, ¿saben qué terminó eso, Vicky? Según el fiscal, que yo hice fue un delito para favorecer un contratista que yo no conozco por 30 millones de pesos. Cuando no me robé un pesos y todos los salarios, 1.192 millones, los entregué a diferentes apoyos que necesitaban los más pobres de Bucaramanga. Entonces regalo 1.192, Vicky, para robarme 30. ¿Quién le cree eso? Pero igual está el proceso en la fiscalía, ¿o no, ingeniero? Pero ¿quién hace los procesos, Jairo? ¿Quién hace los procesos? ¿Quién hace los procesos? Pues los que les duele, que yo no los había dejado robar. Es una mafia. Pero se supone que es una investigación seria. Los parlamentarios tienen gente en la justicia. Se supone que es una investigación seria de la fiscalía. Los parlamentarios tienen gente en la Contraloría Municipal, tienen en la Procuraduría General de la Nación. Es una mafia. Esa mafia no le gusta que Rodolfo Hernández represente la sociedad y que no lo deje robar. Eso es lo que les duele. Sí, pues se supone, ingeniero, que es una investigación seria que está adelantando la fiscalía adelantada de la Procuraduría. ¿Y qué pasó? Cero serio. Cero serio. Ingeniero, ¿qué pasó? Si fuera en serio, Jairo, perdónenme, Richard Aguilar tenía que estar en la cárcel. Se robó todo el reforzamiento estructural del estadio. Didier Tavera mató niños. Mató niños. Y es una burla. ¿Cómo así que mató niños? Claro, no, es que se robó el PAE, lo mató de hambre. Ah, el exgobernador, Didier Tavera. Por el PAE, se está refiriendo usted por el PAE. Y sabe que, claro, y tiene proceso y no pasa nada y no va a pasar nada. Es una mafia. Entiendo que está siendo acusado por la fiscalía, ingeniero, pero para salir de esto, cada vez que a usted lo ven o algo, le preguntan por la situación de su hijo, por todo lo que pasó, si sigue investigado, si lo exoneraron o no. ¿Qué pasó con su hijo en ese proceso penal? Nada. Nada. Llamen a la fiscalía y pregunten. Montaje que hicieron los politiqueros allá. Que eso es para escribir una novela y meterle Netflix. ¿Pero una novela de terror o qué? Una novela de mentiras, de montaje, de falsedad, de manipulación, de hipocresías. Y usted al fin se arregló con el hijo. Usted me contó un día en una entrevista que usted le había pegado una zarandeada brava. Sí. Yo le dije. Yo no le puedo pegar un tiro. Es mi hijo. Por Dios. Por eso. Pero eso quedó bien. Ya usted está tranquilo con eso. Yo estoy tranquilísimo. Pero usted lo regañó porque supuestamente había pactado coimas que obviamente usted dijo que no tenía conocimiento, pero eso pues está investigando eso. Eso no es cierto. Eso es falso. A él le ofrecieron, fue ser representante de una empresa inglesa que vendía compresores. Ahí se agarraron. Y será tan iluso y tan ingenuo que firmó un contrato haciendo una representación sin preguntarme a mí. De ahí se pegaron para decir que se iba a robar todo. Eso fue lo que hicieron. Nunca se perdió un peso. Ingeniero, ¿qué pasó en su relación con el ex procurador general de la República? Nada, yo no sé ese vergajo en dónde anda. Dicen que como que quiere ser candidato presidencial. Desea a todos los candidatos. Vamos a ver si la gente le come cuento al doctor Fernando Carrillo que no hizo y no perseguíme porque yo no lo dejaba robar a toda la trinca que lo eligió a él. ¿Y la gente no le come cuento o qué? Yo no creo. Yo creo que 22 millones de muertos de hambre ponen presidente. ¿Y usted cree que usted va a ser el presidente de esos 22? Claro, yo creo que voy a ser. No de ellos, de todos. ¿Pero que ellos lo van a elegir? Muchos y muchos otros. Va a haber sorpresas, Vicky. Va a haber sorpresas. ¿Sorpresas? ¿Por qué? ¿A quién tiene de vicepresidente o qué? No, no hemos pensado en eso. Yo creo que la gente vota es por el presidente. A su justo tiempo vamos a escoger la persona que nos acompaña en esa filosofía. Y yo digo que tiene que ser una persona que esté ligada al campo, porque la reactivación del campo es la salvación de Colombia. Se van a generar, hay miles y miles de empleos si somos capaces de aplicar los apoyos que necesitan para igualar los costos directos, indirectos y volvernos competitivos a nivel internacional. Oiga, su pupilo es el actual alcalde de Bucaramanga. ¿Cómo le ha visto la gestión? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo va el asunto? Se salió del carril. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Pero, Vicky, él se eligió con la gestión que yo hice. Ajá. Y desde el primer día, invitó a los mismos ladrones que yo saqué de la alcaldía, la posición del Poder de Onoguí. Y él pensaba que porque yo lo había recomendado, me equivoqué, ella pedió diez veces perdón por haberme equivocado, pero yo lo hice de buena fe. Era ingeniero, había trabajado en CEMES y ahora me he enterado todas las pilatunas que lo pusieron a hacer en CEMES. Pero cuando yo estaba en la campaña con él, porque él no sacaba ni un voto, no lo conoce ni la mamá, no sacaba ni un voto. Todos los votos eran del movimiento nuestro, que le gustó como nosotros administramos. Votó por él y llegó, y llegó. Y una sospecha, Vicky, tres días después de haber ganado la alcaldía, o sea, el 30 de octubre del 2019, se salió de la sociedad y metió la hija. Y está llevando a un señor, Álvaro Rodríguez, que llegue a Bucaramanga a hacer negocios y lo mete a la alcaldía por el sótano. No queda registrado en los anales del municipio de Bucaramanga. Y si uno se esconde, es que está haciendo traiciones a los intereses de la sociedad. Pero lo tenemos vigilado, lo tenemos controlado. Oiga, pero eso que nos está diciendo es muy grave y ya denunciaron. Sí, grave, grave. Y lo denunciaron. Claro, no hacen nada. Allá los organismos de control. Si fuera yo, estaría preso. No, mejor dicho, eso terminó como Uribe y Santos. Así, mal. No, no. 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 Sí. Creo que peor. Esa es la percepción de ustedes y la respeto. No, pues es que mire lo que nos está contando. Unas denuncias graves. Unas denuncias graves. Sí, es. Muy graves. O sea, que usted está arrepentido de haberle dado un guiño al alcalde actual de Bucaramanga. Sí. Por eso voy a apoyar la revocatoria. No soy el líder de la revocatoria. Pero voy a usar para que lo revoquen. ¿Y sabe qué está haciendo? Nombrando. Le entregó la alcaldía a los antiguos ladrones, a Freddy Anaya Martínez. Se la está entregando. A Edgar Suárez Gutiérrez. Se la está entregando. Porque le dijeron, nosotros nos encargamos de que la revocatoria no prospere. Pero a cambio nos tiene que dar el gobierno. Y lo está entregando. ¿Qué es lo que le está entregando? El ahorro de todos los bumangueses. Traicionó los intereses de los bumangueses. Vamos a ver si los bumangueses ahorita en la revocatoria no hacen lo propio. Va a sacarlo del poder. Oiga, déjeme sacarlo de Bucaramanga, de Santander. Porque como usted ahora tiene una proyección nacional porque quiere ser presidente de Colombia. Déjeme preguntarle por el paro. ¿Qué le quedó a usted bueno y malo del paro? ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo del paro? Lo malo para mí, la violencia. Yo no estoy de acuerdo que la protesta le metan ingredientes violentos. El paro tiene que ser multitudinario, alegre, tranquilo, expresivo, pero no violento. Porque en esa violencia hay mucha gente de los que están de acuerdo con lo que piensan los muchachos que sufrieron el impacto de la destrucción de sus propios negocios. No estoy de acuerdo con eso. Ingeniero, en ese sentido, ¿cómo ve el papel que ha jugado el senador Gustavo Bolívar? Pues usted bien sabe, hizo una vaquia para darle elementos de protección, como él los llama, a estos miembros de la primera línea. ¿Qué opina de lo que ha hecho Gustavo Bolívar? Pues yo lo que entiendo es que él compró unos escudos y unas gafas. Yo no sé qué mal puede hacer una gafa en un manifestante o un escudo. Eso no hace ningún mal. Yo no le veo problema a eso. No, no le preocupa, ingeniero, el hecho de, a ver, digamos, lo que se ha llamado la primera línea es algo todavía muy desconocido. Digamos que se cree que son jóvenes, pero pues vemos una cantidad de gente encapuchada, que no tenemos la identidad. Usted sabe que ha habido cosas violentas, infiltraciones y demás. No le preocupa a usted, digamos, usted hubiera hecho esa recolecta para irle a dar elementos a unas personas que usted no sabe qué son. Es que vuelvo y repito, ¿qué mal hace un escudo? Proteger a un manifestante. Pero le voy a contar una cosa. Porque ese escudo y esa gafa... Pero eso no es promoverlos, promoverlos, ayudarlos, financiarlos de cierta manera. El gas lacrimógeno a los manifestantes, a los ojos. Sí, pero con eso... Claudia López ha hecho una denuncia esta mañana que es muy grave. Y es que en las imágenes se ven esas personas, algunas personas con el casquito y con la visera, decía ella, secuestrando un bus, por ejemplo. Entonces, si usted termina ayudando a alguien que es capaz de hacer esas cosas, pues se mete en problemas. Yo no ayudo a eso. Mire, Vicky. No, usted no. ¿Y por qué no resuelven las causas? ¿Por qué no hay un diálogo serio y franco entre el gobierno y los manifestantes, entre la juventud de Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué no resuelven las causas? ¿Usted qué haría? Resolver las causas. ¿Pero se sentaría con la primera línea, con los jóvenes? ¿Qué haría? Con todos, con todos. Escucharlos. Escuchar es gratis. Hacer los análisis. Llegar una... Es que los muchachos están pidiendo lo que piden todos los muchachos. Tener un mejor porvenir. ¿Pero está bien hacerlo por medio de formas violentas? Le estoy diciendo. Algunos. Pero es que el Estado también ha respondido violentamente. La prueba es que hay ochenta y uno ni lo otro. No se puede justificar ni lo uno ni lo otro. Violencia con más violencia, pues genera obviamente más violencia. Pero es que el Estado es más grave. El Estado es más grave. Él tiene la responsabilidad de eliminar eso. Si hay un diálogo franco, resuelto a solucionar los problemas que los muchachos piden. Y los bloqueos... Yo no soy Gustavo Bolívar que le entregó unas gafas. Yo no... ¿Qué daño le puede hacer a un... Al contrario. Es el único país del mundo donde los manifestantes salen con gafas y escudos porque la fuerza pública los ataca? Pero vuelvo y le pregunto y le pongo el ejemplo de los que fueron y secuestraron seis buses con pasajeros, Rodolfo. Dígame si... Y yo le pongo el ejemplo del ESMAD matando 81. Es que están mal las dos cosas. Están mal. Yo no estoy... Yo estoy de acuerdo. Está mal también haber propiciado tantas aglomeraciones porque tenemos... Pero es que todo eso no lo podemos ahorrar. Es resolviendo las causas, Vicky. Sí. Las causas siguen intactas. No resuelven nada. Entonces usted... Que se sienta en la presidencia. Llegó el 7 de agosto del 2022. Sí. Y que el 8 de agosto del 2022. ¿Qué es lo primero que hace? Recoger las chequeras. Porque un ladrón con chequeras lo que hace es robarse la plata. Acabar con el despilfarro. Acabar con los lujos. Presentar ante el Congreso una ley para modificar el código penal y el código de procedimiento penal. Todo eso de siete años de Richard Aguilar. Un senador que traicionó los intereses de los santandereanos y de los colombianos. Porque es elegido por sí. Una circunscripción nacional. Siete, ocho años de investigación. A ver, ¿cómo esos procesos no paran hasta que no haya sentencia de primera y segunda instancia? Es ridículo que duren con 45 mil funcionarios que tiene la Fiscalía. Y ocho billones de presupuesto. Resultados 3%, 97% de impunidad. Eso es lo que hay que hacer. Usted está pensando en reformar la justicia. Reformar la Fiscalía, la Procuraduría. Está pensando en una reforma. 10 mil burócratas, ¿cómo eligen al Procurador? Mostrando la nómina a los senadores. El que le dé más puestos a ese es el que eligen. Pero así se tendría que ir por una reforma constitucional. ¿Estaba pensando en reformar la Constitución entonces? Yo reformo a través de la chequera. Vamos a ver. ¿A través de la chequera es que el único que autorizaría el gasto sería Rodolfo Hernández o qué? ¿Cómo? Pues eso, eso, sí señor. Yo ya hice eso en pequeño, en laboratorio, y funcionó. Ajá. O sea que aquí que vengan, que es que vamos a pagarle los celulares a los congresistas. Nada. Carros para los... Es que los recogemos. Celulares los quito, como los quito en la alcaldía. Entonces quita los celulares. ¿Qué más les quita? Quito los carros, quito los pasajes, todo lo que sea de espilfarro y lujos. El que quiera pagar su cliente para pagar los 100 mil pesos de celular. Es una vagabundería lo que tienen montado. El que quiera pagar su viaje, que pague su bolsillo. Claro. La gasolina, que la pague su bolsillo. Sí. Su carro, que compre uno. Claro. Y si lo quiere tener blindado, que lo blinde. Lo mismo que le toca a usted, Vicky y a Jairo. Lo mismo. ¿Y los diplomáticos? Fui allá. Eso es despilfarro. Es monumental. Casas de 10 mil millones de pesos mientras que 22 colombianos se mueren de hambre. ¿En dónde? Cocineras. Hola, Vicky. ¿En dónde? La cocinera de una embajada gana 2 mil dólares. Sí. Eso es absurdo. Eso hay que acabar con eso, que el embajador pague su arriendo. Gana 40 millones. ¿Cómo no le va a alcanzar para pagar un arriendo? Ajá. Pero usted acaba con todas esas casas y sedes diplomáticas que hay de Colombia en el mundo. Todas esas casas y sedes diplomáticas que tienen los politiqueros para pagar favores con los quemados que lo apoyaron en la campaña y no salieron, las acabo. Y la plata se la dedico al campo y a los jóvenes a través de la educación, la salud voy a revisar, no necesita más plata, es revisar costos directos e indirectos y pagar cumplido durante tres años pagando una factura en la salud. ¿Por qué no pagamos de un día para otro? O el mismo día, como hace a la semana. Oiga. A mí, yo pago en el mismo día. ¿Y reduce el tamaño del Congreso? ¿Les baja los sueldos? No, a eso no me meto. La baja de los sueldos, ¿sabe qué hago? Ponerlos a pagar los impuestos que le toca pagar a usted por retención en la fuente de sus honorarios. Ellos no pagan sino sobre ocho millones. El resto son subsidios o viáticos o no sé cómo contabilizarán. Que paguen sobre los 37 millones que gana. Y las fuerzas militares, las fuerzas armadas, la policía, ¿qué va a pasar? Ahora, pues imagínense que en Bucaramanga cuando estaba de alcalde, yo iba a hablar con el general Vázquez. Entonces, oh sorpresa, 10 secretarias y yo tenía una en la alcaldía. Él tenía 10 y esos 10 hombres y mujeres, seguramente buenos, ellos no tienen la culpa. Los jubilan a los 20 años de ejercicio. ¿Qué tiene que ver el trabajo administrativo con los riesgos de la guerra? Está bien la gente de base, policía, ejército, que tenga riesgos, que tenga esos privilegios de que lo jubile con 20 años de servicio. Creo que ahorita son 25. Pero, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el odontólogo? La esposa del exsenador, que fue alcalde de Bucaramanga, Honorio Galvis Aguilar, es odontóloga, trabajaba en la policía o en el ejército. La jubilaron a los 38 años de edad. ¡Qué injusticia! Mientras que hay 6 millones de viejitos y viejitas que trabajaron informalmente porque no hubo oportunidades, que no tienen ni un peso de pensión. E inventaron unos bonos periódicos económicos que le llaman los VETS. ¿Y sabe cuánto es la pensión, Jairo? Y colombianos y Vicky, 2.000 pesos al día. Una sinvergüencería tienen ahí también. Para ellos lo ancho y para el pueblo que los elige, lo traicionan y lo tienen sumido en la pobreza. ¿Cómo va a financiar la campaña? ¿Qué? ¿Cómo financiaría su campaña? ¿Cómo la va a financiar? 3 millones de colombianos que me den 10.000 pesos mensuales durante 6 meses. Uy, pero eso es mucha plata. 3 millones de colombianos, pero espere, 3 millones de colombianos que le den día 10.000 pesos y ya, durante 6 meses. Sí. Con eso, sobra, sobra plata. Entiendo. Ay, no, pues quiero decirle que hay miles de personas conectadas en este momento. Yo sé que usted me da los 60.000. Yo le doy, yo le doy. Y Jairo también. Claro, pero es que conseguir, ingeniero, conseguir 3 millones de personas, usted sabe, eso no es tan fácil. No, no, es que ganar en Bucaramanga tampoco era fácil. ¿Y allá cómo financió entonces? Nadie. ¿Y allá financió igual? ¿Cómo? ¿Allá también financió igual? Cero. No recibí plata de nadie. ¿Se financió? ¿Y entonces de dónde? Yo la financé, yo la financé. Él que se empezó. Pero como no compré votos, ni de teja, ladrillos, cemento, tamal, lechona, cerveza, plata, buses, voladores, cámara, acción, tarima. Como no hice eso, no gasté plata. La gente que lo está viendo, que está conectada, que son miles de personas. Mire, nada más aquí en Facebook veo 7.247 personas. Usted está conectado con mucha gente. Pero eso no es por la entrevista a mí, sino por verla a usted y a Jairo. ¡Ay, hombre! ¡Oiga, Rodolfo! ¿Qué les dice a esas personas para que voten por usted? Voy a contarle hasta tres y arranca a hablar. Tres, dos, uno. Hágale. Yo quiero que los colombianos me acompañen en la próxima elección presidencial porque vamos a ganar en la primera vuelta. Mi compromiso, mi compromiso sagrado, firme, irrevocable, no negociable, es que voy a acabar con toda esa ladronera que gobierna Colombia. Por eso mi eslogan es no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. No les fallaré. Mírenme bien la cara. No les voy a fallar. Y usted empezó a hablar y se empezó a disparar y a disparar más y empezó a entrar más bien. La gente lo está escuchando. La gente lo está escuchando, Rodolfo. Yo no sé, usted tiene una responsabilidad muy grande. ¿Cómo le parece María Fernanda Cabal que también dijo que quiere ser presidenta? Pues déjala. Ella tiene su derecho, ella es libre, puede presentar. Vamos a ver los colombianos cuando estén frente a la boleta, si votan por ella o votan por el ingeniero. Mire, aquí escribe Hugo Guarín. Yo le doy dos millones. El Quindarío, yo le doy los 60. Cuente con ellos. Mire por acá. No, no, mejor dicho, todo el mundo está diciendo yo se los doy, dicen Manuel Eslava. Carlos Mario, yo se los doy. Cuente, ingeniero. Bordados Ave Viña se llama. No, mejor dicho, usted viera todos los mensajes tan bonitos que le están poniendo. Bueno. Que cuente con 100 mil. Aquí escribe el Quinqué. Espéreme que se me pasó. Bueno, se me fue uno ahí, pero que cuente con... Acá hay otro, le consigno un millón, dice Pulgalejo Díaz. ¿Usted siente que percibe eso, que la gente lo quiere, ingeniero? Y me siguen en las redes. Ajá. Lo siguen. Yo ya tengo un millón en Facebook. ¿Un millón? ¿Y en cuánto lo hizo? Y 200 mil en Instagram. Revisa y verá, Vicky. ¿Y en Twitter? ¿Tuitea o no tuitea? Sí. Sí. No sé cuántos tengo en Twitter. Ajá. Bueno, ¿y de salud cómo está, Rodolfo? Que eso es muy importante. Como un roble. Como un roble. Mejor imposible. Sí. Como Jack Nicholson. Ajá. Aquí estoy viendo el Instagram, a ver. Rodolfo, eso es una maravilla. ¿Y qué le dicen en la casa de que quiere ser presidente? ¿No le dicen? Se nos chifló del todo, Rodolfo. Mi mamá me dice, está loco. Ajá. Y es verdad, tiene... ¿Qué le dice? ¿Cómo? ¿Qué le dice a la mamá cuando le dice, usted está loco, Rodolfo? Le digo, mamá, pues, en la vida, en estos 76 años que ya cumplí, todas esas locuras que usted me decía, que no las hicieron y las hice, mire cómo estoy. Evalúe si estoy bien o mal. Y saque sus propias consecuencias. Conclusiones. ¿Y la esposa qué le dice? Me apoya. La esposa está apoyando de lo que ella puede hacer. No lo quiero dejar ir sin preguntarle, Rodolfo, por Álvaro Rodríguez. ¿Quién es ese personaje? Porque ya todo el mundo está aquí preguntando. ¿Quién? El del avión. ¿Quién es ese señor? Le llamen al alcalde de Bucaramanga y pregúntenle, porque yo llevo preguntándole 10 veces y no ha querido decir algo oculta. Yo ya sé lo que estaban haciendo. Ya averiguamos. Lleguen yet, no en turbo yet. Lleguen yet como el de Messi, como el de Cristiano Ronaldo, que vale 30 millones de dólares ese avión. ¿Y qué sabe ese señor usted? Y pregúntele al alcalde qué es lo que viene a hacer. ¿Por qué se lo lleva para el apartamento de él? Lo manda a recoger en carros del municipio y luego lo mete clandestinamente al despacho. Es con la puerta cerrada. No atiende. Mentira. Ahorita que le salió la revocatoria está besando hasta perros en la calle. Está besando chinos. Chinos que orinaos. Todo para hacer. ¿Para que no lo saquen? Para que no lo revoquen. Pero el pueblo de Bucaramanga, vamos a ver qué pasa. Ahorita en estos dos meses que vamos a empezar en serio a recogerle la firma y a invitar, porque la recogía la firma es lo de menos. Es sacar los 120 mil votos y de eso sacar por lo menos la mitad más uno. Para poderlo sacar. Es un sinvergüenza. Oiga, ¿ya se vacunó Rodolfo? Ya. La segunda me la pusieron el 18 de abril. Ah, ¿y con qué se vacunó? ¿Qué le pusieron? ¿Qué le tocó? Lo que había en el centro de salud del norte de Bucaramanga, Bucaramanga, donde van todos los pobres. Allá me vacuné. Son iVac gratis. Sinovac. Es Sinovac. Y esperó su turno y no se fue al... No se fue del país. Como le toca a toda la ciudadanía. Muy bien. Pues Rodolfo, tenemos mucho para conversar. Nos faltan, a ver, nos quedan 10 meses para las elecciones. Sí. Y prácticamente como 8 meses larguitos para la consulta. O sea que usted no va a hacer uso de las consultas. ¿Usted no va a consulta con nadie? No. Me han invitado a todas. ¿Quién lo llamó? A ver. Todos. Petro lo llamó. ¿Usted me contó un día que Petro lo había llamado como 5 veces? ¿Lo siguió llamando? Sí. Pero no. Pero usted le dijo no. Del uribismo lo llamaron. Que le agradecía, pero no. Juan Fernando Cristo. Hemos hablado cordialmente. No. Sape. Sape. Juan Manuel Galán. No. Todo no. Todo no. ¿Y del uribismo lo llamaron o no? No. No. Bueno. Pues él es Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga. Quiere ser presidente de Colombia y lo ven ustedes. Es un candidato distinto, diferente. Vamos a ver. Original. ¿Cómo se va Rodolfo? Sí. Hola. Aprovecho, Vicky y Jairo. A todos los colombianos. Les tengo este correo, este contacto, arroba, ingeniero Rodolfo Hernández. Por ahí nos podemos comunicar, arroba, arroba, en Instagram, arroba, ingeniero Rodolfo Hernández. Arroba, ingeniero Rodolfo Hernández, en Instagram, ahí encuentran ustedes al ingeniero. A partir de este momento lo empiezan a seguir. A ver, yo lo sigo en este instante. A ver. Es que no vaya a decir. Si tienes 186 mil seguidores en Instagram, aquí estoy viendo. Y está verificada y toda la cuenta, o sea que la gente no se puede equivocar. Vea, acabo de seguirlo. Ya. Seguido. De una. Eso es de una. Y lo veo ahí usted echando cátedra. Oiga, y tiene montado ya un buen grupo de redes, ¿o qué? Porque tenemos gente que nos apoya. Oiga, la campaña va a ser mucho por redes, ¿no? Aquí dice, empresario fundador, tal, 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 dice tal, y dice, exalcalde de Bucaramanga. No robar, no mentir, no traicionar. Ese es el lema. Y bandera de Colombia. Bueno, simplemente, ¿qué haría con la fuerza pública? ¿La mantiene? ¿Qué hace? ¿Qué haría con la fuerza pública y el ejército? No, eso se mantiene. Lo que pasa es que vamos a ponerlos a trabajar. Yo les aconsejo que si llego a ganar, quemen el uniforme de gala y se pongan el de fatiga. ¿Y el ESMAD? ¿Y el ESMAD qué va a hacer con el ESMAD? No. No, el ESMAD tiene una labor constitucional, pero no una labor violenta. Eso no es el ESMAD. Eso no está consagrado. La represión es el peor remedio que le pueden dar a una protesta. Los muchachos que están pidiendo, de por Dios, queremos un mejor porvenir. Pero si siguen todos estos politiqueros robándose en todo, ¿cuál porvenir? Acaban con todo. Ya no podemos con más reformas tributarias. Pero veo que estaría pensando, ingeniero, en una reestructuración del ESMAD, si lo interpreto bien o no. Seguramente. Yo no sé mucho de eso. Pero violencia cero. Todo por la razón y todo por el derecho. Nada por la fuerza. Y mantiene todo lo del proceso de paz, la JEP, no sé qué. Todo el proceso. Es que hay que cumplir lo que se comprometió el Estado. No es Colombia. No es un programa de gobierno. Es el Estado colombiano. Es un compromiso. Cumplámoslo. ¿Los exguerrilleros continuarían en el Congreso? Claro, si está en el acuerdo, ¿qué más puedo hacer? Cumplirlo. ¿Y qué haría con los expresidentes, oiga? Pues ellos tienen su libertad. Que opinen, que critican, que digan. Yo no me pongo bravo porque critiquen o digan. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la responsabilidad que han tenido de llevar a Colombia hasta esta postración? Colombia está quebrada. Colombia está quebrada, Vicky. ¿Pero consultaría a los expresidentes? ¿Consultaría a los expresidentes? Sí. Sí. Es que escuchar es gratis. Todo lo que sea gratis. Bienvenido. Pues, Ingeniero Rodolfo Hernández, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Semana. Así que agradezco, soy yo, Vicky. Un abrazo para usted. Oiga. Ay, se le puso negro el asunto, mire. Ya, ya. Un abrazo para usted. Un abrazo para Jairo. Para todos sus seguidores, sus oyentes. Mil gracias por el éxito que hemos tenido en esta comunicación. Pasamos de 8.100. Sí, claro. Es un récord, es un récord, pero vuelvo y repito, eso es porque Semana, eso es porque es Jairo, eso es porque es Vicky. Oiga, Ingeniero, siempre la pasamos bien en las entrevistas. Le agradezco mucho porque usted dice lo que quiere, pero también respeta cuando se le pregunta, cuando se le contra pregunta. Y eso es muy importante para un periodista más en medio de la campaña política, que hay unos que se ponen bravos, lo toman personal, se ponen furiosos, se ofenden. Le agradezco su actitud. No. Por lo menos que no ofenda a los periodistas. El lunes, el lunes próximo a las 8 de la noche, véame en Hable con el Ingeniero. A las 8 de la noche, mejor dicho, 8 de la noche, hable con el Ingeniero. Todos los lunes, a las 8 de la noche, hable con el Ingeniero. En Facebook. En Facebook. Y en Instagram, arroba Ingeniero Roberto Fernández. Ingeniero Roberto Fernández. Listo. Así quedamos. Hola, esa es su casa, Vicky. ¿Cómo? ¿Qué jardín tan bello? ¿Para qué? El jardín. Bellísimo. La felicito, vive muy bien. Estoy con unos vecinos, unos vecinos, hombre. Chao, chao. No, me están prestando esta locación y usted me hace quedar mal, ingeniero, por favor. No, pero ¿por qué si usted tiene derecho a tener una casa con jardín? ¿Quién dijo que no? Para eso trabaja. Claro que sí, no puede volverse un pecado la propiedad privada. ¿Qué es tan grave eso? Cuando se vuelve un pecado. Al contrario, es fomentarla. ¿Ah? Al contrario. Al contrario, es fomentarla. Que todo el mundo tenga, que todo el mundo tenga oportunidades, que todo el mundo tenga con qué vivir bien. No, que a todo el mundo se vuelva pobre. No. Le mando un abrazo. Otro. Y otro para Jairo. Vea, así sea virtual, choques a cinco. Chóquela. 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 Chau, ingeniero. Pásenla bien. Una de la tarde, 31 minutos. Chau. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y en la próxima semana. Espero que la hayan pasado bien y hayan tomado atenta nota. Una feliz tarde. Chau, ingeniero. 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 Gracias.